Va a realizar ahora un doble mortal y medio hacia atrás. Vamos a ver si arregla un poco el inicio ese, si consigue concentrarse también. Posición carpada, segunda vez que va a ser este salto en competición. Ahora bastante mejor para Valeria. Bastante mejor salto. Eso es, aplausos en la grada que hoy la tenemos pobladísima. Así es. Bastante importante lo que es esto, el momento de estar en casa y poder competir. Son cinco y medio, un tanto riguroso, seis y medio y siete para el resto del jurado. Así es. Mientras vemos ahí repetido la carpa muy bonita de Valeria en la plataforma. Vamos a ver a Valeria en su equilibrio. Vamos a ver qué tal se le da. Salto prácticamente nuevo para ella, desde la plataforma de los 10 metros. Vamos a ver qué tal se le da en esta oportunidad en la competición. Vamos también un vendaje ahí en la pierna y se le escapa el equilibrio a ella, Valeria. Pierde ahí un poco la concentración. Vamos a ver si puede centrarse. Ahora volverá a retomar la confianza para volver a levantarlo. Así consigue poner el foco en el salto, olvidarse de este error en el equilibrio. Y consigue sacar el salto. Ahí consigue el equilibrio. Ahí lo logró sujetar. Y el otro lo había subido también, pero no se percató que se le fue un poco su cadera hacia atrás. Y por eso al momento de levantar las piernas para unirlas se le fue pasada. Y por eso se le cayó el equilibrio de manos. En este caso algo penalizada porque fue bastante rápido. Hay que mostrarle al juez que tenemos dos. Hacer el mismo salto que realizó Macy. Tres vueltas y medias adentro en posición C. Vemos que sea bastante mejor. Así será para Valeria. Pues entra también bastante corta ahí Valeria. Y pocas veces le he visto hacer el salto de esta manera. No sé qué ha pasado ahí. Pocas veces veo a Valeria haciendo el salto de esta manera. También el salto anterior ha podido tener algo que ver. Vamos a ver Valeria. Se acaba con buenas sensaciones después de los dos últimos saltos que no han sido buenos para ella. Acaba con este 5253B que también hemos visto a muchas saltadoras. Vamos a ver su salto. Pero también un poquito corto en la entrada. Así es Valeria. Se ha quedado algo corta ahí. Y en la prueba no va a ser fácil reponerse después de esos dos saltos anteriores. Se va a quedar con 184 puntos. Muy alejada de las puntuaciones que dan acceso a semifinales. Podría como para percatarse eso de que estás de lado. A saltar Valeria, la primera representante de España. A realizar exactamente el mismo salto que hemos visto a la ucraniana. Doble mortal y medio adentro. Veremos el salto. Bueno, bien. Bastante bien para Valeria Antolino. Empiezan los saltos de nuestra delegación española. Buen nivel. Qué bueno. Se ha entrado bien. Levemente corto ahí al final, pero da esa puntuación buena. Sí. Ahí vemos. Buen puntuaciones. Sí, exacto. Máxima concentración también. Bastante bien ahí el salto. Bastante bien el salto. Sí, para asegurarlo. Un poquitito corto ahí al final. Levemente corto ahí al final. Pero bastante bien. Se lanzó ahí para asegurarlo. Sí. Lo que le conoce bastante bien los saltos. Mira, seis y medio. Buenas puntuaciones. Está ya en 111 puntos. Bastante bien. Bastante buenas. Tantadora que ahora compite por España. Por eso le costó un poco la entrada al final. Un poco corta por eso. Vamos a ver a Valeria. Vamos a ver a Valeria. Doble y medio atrás. En posición C. De momento estamos viendo buen concurso de Valeria. A ver si puede seguir. Bueno, no estaba mal salido. Creo que se siente algo rápida, algo bien. Y por eso abrió un poco pronto. Ahí abrió un poquito pronto el momento de la entrada. Por eso le cuesta la apertura. Y por eso el momento de la entrada cae corta. Ahí lo puedes mover en su cara. Me ha parecido un poco parecido. Uno diga, bueno, me gusta más este lado en trampolín. Y otros dicen, bueno, me gusta un poco más a la izquierda, un poco más al derecho. Cuando hacen salto sincronizado, hay alguno que elige la tabla de donde siempre sale para su salto sincronizado. Y ya se queda ahí. Ya se queda ahí. No le prestan mucha atención. A ver el salto de Valeria. No le presta atención mucho a eso. Cuando veíamos a Valeria, se le fue un salto ahora. Al momento de salir, a ver si lo vemos en pantalla, se le va un poquitito a las piernas ahí al momento de salir. Sí, se queda un poquito floja en salida, pero aún así las puntuaciones no son del todo malas. Por eso, a pesar de que lo despierta hasta el final, vamos a ver. Para pasar de ronda a la semifinal. Mientras habíamos visto a Ana Arnautova, la ucraniana, que es la saltadora más joven de la prueba, que se va a quedar fuera de las semifinales también. Y Valeria va a hacer el mismo salto que la americana, se doble mortal y medio adelante con Tirabuzón. Vamos, Valeria. Ok, bastante defendido, un poco lento lo que fue su rotación, pero lo luchó hasta el final para poder entrar en la vertical. Por eso le costó un poquito limpiar la entrada ahí, por eso lo vemos. Pero bueno, lo luchó ahí hasta el final. 6, 6 y medio puntos, 240. En el momento está tercera, provisional. Quedan unas cuantas saltadoras. Quedan... Vamos con el primer salto de Valeria, que va a saltar este doble mortal y medio adelante. En el centro, posición encogida. Mucho ánimo para Valeria. Veremos a ver si se puede meter ahí en esa final. Bien, bastante bien para Valeria. Un poquito corto ahí al final, pero técnicamente bien. Ahí, la cabeza un poquito adentro al final. Pero buena forma también de comenzar. Está bien para empezar, primer salto del 50. Dos vueltas y medias inversas en posición C para Valeria. Bien, bastante bien para Valeria. Se sentía un poco pasada y hace el gesto de la entrada un poco pronto antes de pasar los pies hasta dentro del agua. Pero técnicamente bastante bien, buena altura, buena rotación. Bueno, 507 ya para ella. Antolino en ese tercer salto suyo, el 205 C, doble mortal y medio atrás, encogido. Vamos a ver cómo le va este tercer salto a la saltadora española. Algo parecido a el de la preliminar, algo corto también. La posición encogida era buena, pero quizá en la entrada se queda ahí con 154 puntos. Viene con el 107 C, triple mortal y medio adelante. Posición encogida. Bueno, bien, algo pasado igualmente que en la preliminar. Me da la impresión de que vuelve a fallar un poquito. Hay que comentar el salir, pero... Se pone con 199. Doble mortal y medio adelante con un tirabuzón. Bien, el salto de mayor dificultad de Valeria en esta semifinal. Tres puntos de dificultad. Bueno, bastante más rápido que el de la preliminar. Tiene que ser un poco el momento de la entrada y por eso se le pasa ahí al final. 2'49 se va a quedar, también mejorando su marca de la preliminar donde hizo...